Hola, vamos a presentar el curso de Epistemología para el ciclo de licenciatura en Enología. Vamos a compartir la pantalla. Bien. En primer lugar, el objetivo que tiene esta materia dentro de la carrera de la licenciatura en Enología, ustedes se preguntarán para qué está esta materia en esta carrera, qué es Epistemología, es la tesis. O sea, la tesis es el resultado final de la formación de estos dos años y medio y el objetivo final. Epistemología forma parte de la formación general y tiende a la producción de la tesis. Ustedes van a tener varias materias que tienen como resultado escribir un texto, realizar tareas que tienen que ver con una investigación científica y esos resultados comunicarlos a través de un texto que le vamos a llamar tesis. Esta materia forma parte de las materias destinadas a la redacción de la tesis. La otra materia la tendrán el año que viene, que es Metodología de la Investigación. También van a tener otra materia que se llama Estadística y Diseño de Experimentos. Y otra que es el taller de tesis propiamente dicho. Bien, esta materia va a ser promocional directamente con la asistencia, ya sea presencial o virtual, con los trabajos prácticos, algunas evaluaciones de proceso que estemos haciendo y la producción de un trabajo integrado final, se promociona la materia. Vamos a tener el aula virtual, que es en la plataforma de la FACAI que utiliza la plataforma de Moodle. Para eso se tienen que inscribir en la plataforma, tener un usuario con una contraseña y después solicitar a que se ingrese en el aula virtual de Epistemología. También vamos a compartir una biblioteca virtual, ya que no tenemos cuadernillo, ni fotocopias, ni un único libro o texto. Sino que varios textos, sobre todo digitales, vamos a sugerir algunas lecturas obligatorias y otras complementarias para profundizar lo que veamos en clase. Entonces, los temas, ¿qué temas vamos a ver, a grosso modo? O sea, toda la materia la vamos a estructurar alrededor de ciertos conceptos o categorías, que son como módulos temáticos, alrededor de los cuales vamos a ir concatenando uno con otro hasta llegar al final. Primero vamos a ver qué es el conocimiento en general, después vamos a ver lo que es la ciencia y el conocimiento científico en particular. Nos vamos a meter con el lenguaje científico, posteriormente vamos a ver qué dimensión lógica tiene la ciencia y la metodología de la ciencia. Vamos a ver el tema de las hipótesis científicas, las inferencias o modo de argumentación científica, las leyes científicas, la explicación científica, que es uno de los, diríamos así, de los objetivos del conocimiento científico, las teorías científicas, que es la producción, diríamos así, más característica de la actividad científica, el tema de los cambios en la ciencia, que es lo que ocurre cuando las teorías cambian, y el tema de el método científico, los métodos científicos. Bien, todo el mundo sabe lo que etnología es una ciencia, pero vamos a ver qué tipo de ciencia es. Es la disciplina que ustedes ya vienen estudiando en estudios anteriores y ahora van a hacer la licenciatura. Bueno, todos ustedes ya saben que viene del griego eno, que significa vino, logos en griego también significa razón, palabra, discurso, tratado, y nosotros lo usamos para designar a algún tipo de ciencia. Ahora, la pregunta es, ¿es una ciencia la tecnología o es una técnica? O más bien una tecnología, o es un arte. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la ciencia? Es la pregunta fundamental de la epistemología. Tratamos de responder a esta pregunta, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Pero también nos preguntamos, ¿qué es una técnica? ¿Qué es una tecnología? ¿Qué es una tecnología? ¿Y qué es un arte? Bueno, la epistemología nos da elementos para poder evaluar si un conocimiento es científico o no, si es una técnica, una tecnología, o es un arte. En primer lugar, la etnología, antes de ser una ciencia o una técnica o una tecnología, ha sido una práctica. Primero, históricamente, de acuerdo a los grados de desarrollo de la civilización, se han fabricado vinos antes de saber cuáles son las teorías que implican, que las conocemos ahora, que implican la producción del vino. Entonces, ya desde la antigüedad, el hombre sabía hacer el vino, pero no sabía qué es lo que hace al vino. Sabían el cómo, pero no sabían el por qué. La etnología como disciplina científica y tecnológica tiene un desarrollo histórico que, en realidad, es bastante reciente. Se ha constituido alrededor de otras ciencias, tanto naturales como sociales. Y como ejemplo de cómo se relaciona la etnología con otras disciplinas científicas, cómo están relacionadas con otras teorías científicas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, basta ver el programa curricular de la licenciatura, y ahí van a ver algunas disciplinas que son básicas, otras son propiamente de la etnología, y otras tienen que ver con la dimensión probablemente social, económica, ética, de la profesión del etnólogo. Bien, la actividad científica produce también resultados, o sea, la ciencia como actividad produce como resultado las teorías científicas, o el saber científico, que es un tipo de saber de distintos grados que se distingue del saber, del sentido común, del conocimiento vulgar, pero también de otro tipo de saberes. Dicho de otro modo, es un saber que tiene sentido propiamente, y que da como resultado lo que se llama la teorización, o conceptualización, o interpretación de los fenómenos. Esta materia es una reflexión metateórica sobre la etnología en cuanto a ciencia. ¿Qué significa metateoría? Bueno, las teorías son reflexiones de primer orden, pensamientos que se dirigen a el mundo, o los fenómenos del mundo, ya sea natural o social. La teoría científica, entonces, tiene características propias como teorizaciones, que lo distinguen de otro tipo de teorizaciones, que pueden ser culturales, que pueden ser míticas, religiosas, artísticas, o del sentido común. La epistemología, o filosofía de la ciencia, es una metateoría, reflexiona sobre los criterios que hacen que una teoría científica sea ciencia. Las metateorías son reflexiones de segundo orden, sobre las teorías científicas que son reflexiones de primer orden. Me parecen mucho a los jugadores de fútbol. Una cosa son, o los artistas, son los jugadores de fútbol, y otras cosas son los comentadores de fútbol, o los artistas con respecto a los críticos del arte. Bueno, hay muchas metateorías que, sin ser netamente científicas, tienen como objeto reflexión a la ciencia. Por ejemplo, la filosofía, la historia, la psicología, la didáctica, y que tienen como objeto de estudio las ciencias. Y la etnología tiene una teorización sobre una parte del mundo natural o social, que es el vino y sus dimensión social. Metateorías o metatiencias, saberes de segundo orden, estudian la ciencia como saber de primer orden. Bueno, ya lo hemos mencionado alguna, la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, la psicología, la antropología, la economía de la ciencia, la política científica, los estudios CTS, de ciencia, tecnología y sociedad, y últimamente se le agrega la A de ambiente, y finalmente la filosofía o epistemología. ¿La epistemología es ciencia o es filosofía? Bueno, en primer lugar, vamos a distinguir una aproximación a qué diferencia ciencia de filosofía. Toda ciencia es una ciencia que tiene supuestos o asunciones. O sea, hay determinado tipo de ciencia o de saberes que no se ponen en duda, ya se asumen como tal, inclusive como verdaderos, y no se cuestionan y no se reflexionan. En primer lugar, la filosofía no tiene supuesto. Ella misma es crítica de sus propios supuestos y por lo tanto, cuando el científico cuestiona los supuestos de su propia disciplina, este tipo de reflexión y la respuesta no se encuentran en la disciplina, se encuentran fuera de ella, en este caso, en la filosofía o epistemología. Las preguntas sobre la ciencia en cuanto a ciencia están fuera de la ciencia y la filosofía es cuestionadora de todos los supuestos y asunciones de las ciencias y todas las preguntas surgen de ella misma, desde ella misma. Vamos a hacer una distinción terminológica. La bibliografía, que es la principal en inglés sobre la filosofía de la ciencia utiliza el término epistemology para referirse a las reflexiones filosóficas sobre el conocimiento en general y philosophy of science para la reflexión metateórica sobre la ciencia. Y la bibliografía o los autores, sobre todo latinoamericanos, ya sea que hablan español o portugués, muchas veces utilizan la palabra gnosiología o teoría del conocimiento o crítica del conocimiento a la parte de la filosofía que estudia el conocimiento general y epistemología para el estudio de la ciencia en particular. Nosotros vamos a utilizar indistintamente epistemología y filosofía de la ciencia ¿no es cierto? para estudiar a la ciencia como conocimiento científico. aunque vamos a ver una parte de gnosiología que es la reflexión sobre el conocimiento en general porque tiene muchas consecuencias sobre los supuestos o asunciones con respecto al conocimiento científico en particular. Bien. ¿Qué cosa podemos decir? ¿No es cierto? Bueno, acá lo tenemos la gnosiología como distinta a la epistemología desde el punto de vista epistemológico ¿no? Ahí lo tiene la gnosiología viene del griego conocimiento y logos tratado y epistemología viene del griego también episteme que significa ciencia o conocimiento perfecto y logos tratado o ciencia y la palabra ciencia viene del latín fire que significa saber. la ciencia como práctica bien todo tipo de práctica humana se realiza conforme a reglas muchas veces estas reglas están supuestas y no son explícitas entonces hay cierto tipo de saber hacer implícito en la actividad científica muy parecido a otro tipo de actividades como por ejemplo la comunicación o sea nosotros sabemos comunicarnos quiere decir armar frases con cierta eficacia para poder expresar nuestros pareces nuestras opiniones a los otros y que los otros nos entiendan nos comprendan aunque al principio no conocemos cuáles son explícitamente esas reglas para armar las frases y comunicarnos quiere decir que la práctica comunicativa la competencia comunicativa levia a los estudios que hacemos en la educación formal desde la primaria hasta la secundaria sobre los estudios de lenguaje porque tenemos materia específica donde estudiamos la lengua estudiamos la literatura la sintaxis la gramática bueno perfecto pero la sintaxis la gramática y los estudios de la lengua son posteriores a la utilización de la lengua o sea no ha sido necesaria estudiarlo para saber hablar eso lo sabemos desde que nos enseñaron desde que aprendimos desde que éramos niños y cuando entramos a la edad escolar ahí nos ponemos a estudiar bueno cuáles son las normas las reglas las hacemos explícitas para que nuestra comunicación sea mucho más eficaz mucho más eficiente y no cometamos errores ocurre mucho con la actividad científica los científicos la mayoría de los científicos no han estudiado epistemología o sea saben hacer ciencia aplican el método científico pero muchas veces no son conscientes de las reglas normas y convenciones implícitas que están detrás de la práctica científica y del método científico por ejemplo lo que hace la epistemología es explicitarlo bien ¿para qué? para poder hacerlo de un modo mucho más eficaz y eficiente como habíamos comentado ¿no es cierto? bien y ese modo también hacerla mucho más comprensible por eso vamos a estudiar epistemología porque nosotros ya venimos realizando prácticas científicas estamos en laboratorio hemos estudiado cátedra científica hemos rendido exámenes o sea sabemos lo que es la ciencia es más la hemos hecho porque la mayoría de ustedes a lo mejor estaban trabajando en alguna bodega o en alguna empresa de producción de algún tipo de producción de alimentos o de bebida quiere decir que ya están en la práctica científica lo que hacemos en epistemología es explicitar los supuestos las asunciones y las normas que rigen la actividad científica bien rama de la epistemología bueno la epistemología si bien es una rama de la filosofía ella misma también tiene ramas internas dentro de la epistemología no la vamos a ver toda nombramos alguna la repasamos como por ejemplo la lógica de la ciencia vamos a ver algunas cuestiones de lógica de ciencia semántica de la ciencia o sea la relación del lenguaje ¿no es cierto? con lo que señala el lenguaje lo que simboliza el lenguaje tiene que ver con la interpretación la pragmática de la ciencia tiene que ver con los usos que tiene la ciencia en las sociedades contemporáneas la teoría del conocimiento científico distinguir distintos tipos de conocimiento y criterios como se validan los distintos niveles de conocimiento la metodología de la investigación o sea como se produce y como se validan los conocimientos científicos la ontología de la ciencia ¿qué tipo de entidades forman las teorías científicas? ¿sobre qué habla la teoría científica? ¿sobre qué parte de la realidad? ¿si esos términos realmente existen en la realidad? ¿o son construcciones o herramientas para poder comprender la realidad? La axiología de la ciencia tiene que ver con el sistema de valores detrás de la actividad científica la ética de la ciencia tiene que ver ahí con la con la con la finalidad de la actividad científica y las consecuencias de la actividad científica si le hacen beneficio o no a la humanidad y a los seres humanos y a las sociedades la estética de la ciencia bueno porque muchas veces hay valores que tienen que ver no solo con la verdad de las teorías científicas sino también con cierto grado de belleza con el cual los sistemas científicos y los modelos científicos pretenden dar cuenta de la realidad y muchas veces hay una dimensión de que agrada porque los científicos también tienen un cierto tipo de agrado y de placer cuando teorizan y proponen esa teoría como explicación de la realidad por otro lado nosotros muchas veces vamos a ver criterios de la epistemología en general pero también muchas veces hay criterios específicos específicos de cada una de las disciplinas científicas porque no hay la ciencia no es una sola ciencia sino también hay ciencias que son particulares ramas de la ciencia entonces en ese sentido vamos a abordar algunos criterios de la filosofía de la ciencia en general pero también hay criterios de ciencia específica por ejemplo las ciencias formales como las matemáticas la geometría tiene sus propios criterios epistemológicos las ciencias empíricas o fácticas ciencias de hechos ya sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales cada una de las ramas de la filosofía suele tener criterios compartidos para la ciencia porque es ciencia pero cada una de las ramas sea las formales o las fácticas las naturales y las sociales tienen criterios propios cada una de esas ramas ¿no es cierto? hay filosofías especiales de la ciencia por ejemplo que tiene que ver a lo mejor con la teoría de la biología la teoría de la química ya sea química orgánica química general o política de la ciencia etcétera etcétera ¿no es cierto? entonces serían filosofías o epistemologías especiales más allá de la una epistemología general de la ciencia bien la utilidad de la ciencia tiene bueno podemos hablar de que bueno una de las utilidades muy prácticas es para que ustedes aprendan cuáles son los componentes del trabajo científico y de la comunicación científica y cuando tengan que producir un trabajo de investigación con la tesis con el proyecto de tesis tengan que realizarlo tengan que comunicarlo y publicarlo en lo posible entonces les sirvan los criterios epistemológicos y los los metodológicos para poder realizar un texto que sea realmente científico ¿no es cierto? entonces como una de las utilidades es actualmente explicitar supuestos y asunciones a nivel ontológico y epistemológico de las teorías científicas dilucidar los conceptos filosóficos que están detrás ¿no es cierto? de los conceptos científicos ayudar también a resolver problemas comunes entre la ciencia y la filosofía hay muchos temas que están en común entre ciencia y filosofía reconstruir las teorías científicas también desde el punto de vista axiomático o lógico hay una estructura lógica que podemos distinguir en una teoría científica también participar de las discusiones metascientíficas sobre cuál es la naturaleza y valor del conocimiento científico y también muchas veces la estudiar la epistemología cuando estudia las teorías científicas le sirve también como modelo a ella misma los modelos de rigurosidad y de racionalidad que así como está detrás del conocimiento científico bueno la filosofía también es una disciplina racional que muchas veces debe aprender de la ciencia esos criterios de rigor metodológico y lógico para desarrollar sus teorías científicas bien la epistemología también tiene una doble dimensión podemos estudiar la teoría científica desde el punto de vista sincrónico quiere decir una teoría científica el estado de la situación de una determinada ciencia o disciplina en un momento determinado de la historia por ejemplo cuál es el estado de la tecnología en este momento se tiene la enología como ciencia en este momento 2022 o desde el punto de vista diacrónico cómo se ha ido desarrollando la enología desde que no existía la enología al principio del siglo 19 no existía la enología o sea comenzaba a existir alguna otra disciplina que ayudaron a formarse la enología por ejemplo la química la química general la química orgánica la biología la microbiología etcétera 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 la biología molecular bueno mucha disciplina que han tenido su desarrollo histórico y que han confluido y han ayudado a formarse históricamente la disciplina de la enología pero desde que nació en el siglo 19 hasta ahora hasta el presente ha pasado mucho tiempo y no es la misma ha tenido también un desarrollo histórico si bien en el sentido general es la misma enología pero en un sentido diacrónico ha ido en cierto sentido como entre comillas progresando a medida que las disciplinas que forman parte dentro de por ejemplo de la química y de la biología también ellas mismas han ido progresando en estos dos en estos dos siglos de existencia de esa disciplina ¿no es cierto? bien entonces la filosofía del punto de vista sincrónico en un momento determinado iría crónico a lo largo del tiempo bueno y después vamos terminando con los contextos de la ciencia bien desde el punto de vista epistemológico la ciencia podemos encontrar básicamente dos tipos de contextos y últimamente se le han agregado más contextos el contexto de descubrimiento o innovación o investigación esto significa las circunstancias o los motivos por los cuales una determinada teoría científica una técnica o un método científico apareció históricamente a qué ha respondido a qué tipo de problema o qué tipo de pregunta han intentado responder por lo cual han aparecido en un momento determinado eso se llama contexto de descubrimiento de la ciencia pero cuando aparece una disciplina científica una teoría científica como innovación inmediatamente se pone en juego el otro contexto que es el de justificación o sea cómo se evalúa o cómo se valora o cómo se justifica el conocimiento científico con qué criterio de racionalidad y de metodología podemos asignar un cierto grado de verdad hasta qué punto y de racionalidad a las teorías científicas y últimamente también se le han agregado el contexto de educación porque la ciencia en primer lugar se enseña los científicos han pasado por el sistema educativo desde la primaria hasta la secundaria hasta la educación superior doctoral y doctoral bien todos son procesos de educación científica que se retroalimenta o sea el contexto de educación forma parte del contexto de la ciencia el científico ya ha pasado por la escuela ha pasado por la universidad y ha pasado por instituciones educativas y el contexto de aplicación que tiene que ver casualmente con una dimensión pragmática muchas veces de la ciencia sobre todo en la aplicación tecnológica como en el caso de la etnología porque hay muchos saberes que vienen de las teorías pero que son puestos en práctica gracias y que ayudan a transformar la realidad y producir modificaciones en la naturaleza en este caso de la uva transformarla en vino bien brevemente vamos a terminar con que desde el punto de vista de hemos hablado de cierto tipo de categoría hemos hablado de ciencia hemos hablado de filosofía y hemos hablado de filosofía de la ciencia bueno vamos a dejar en claro cierto contexto histórico donde han sucedido las cosas en primer lugar tenemos que distinguir que la ciencia es un producto de la cultura humana y de la civilización humana también entonces y que tiene un desarrollo histórico en un primer lugar tenemos que distinguir en la línea de tiempo un momento donde no existía ciencia no existían teorías científicas ningún otro tipo de teorización o por lo menos no tenemos registros escritos entonces podemos distinguir en el primer momento la historia donde no hay registros escritos de la historia donde empiezan las civilizaciones empiezan a dejar registros escritos y testimonios sobre su actividad no solo científica sino cultural múltiple artística política económica legislativa etc entonces distinguimos la prehistoria de la historia aproximadamente el que se produce con la dimensión de la escritura hace 5000 años también otro criterio de distinguir antes de Cristo y después de Cristo es un criterio bueno tomando en cuenta sobre todo la religión cristiana pero muchos también lo toman simplemente como criterio también para periodizar o distinguir dos grandes bloques digamos así de la ahí sería de la historia ¿no es cierto? o sea hay hay un trayecto de la de antes de Cristo que forma parte de la historia porque forma parte de la historia escrita y desde el punto de vista de la historiografía europea sobre todo del siglo XIX se ha distinguido desde el punto de vista eurocentrista la antigüedad el medioevo la modernidad y la época contemporánea el punto de digamos así de separación de los distintos periodos históricos son acontecimientos que han ocurrido en Europa o sea la antigüedad termina cuando cae el imperio romano de de occidente y justo en el momento donde donde el imperio romano romano se hace cristiano y el imperio romano se hace cristiano alrededor del siglo cuarto tercero cuarto después de Cristo y termina en Europa en la época medieval cuando termina el siglo quinto después de Cristo que es lo que ocurre cuando eh con el la caída de Constantinopla por los turcos otomanos en 1552 y posteriormente por el descubrimiento de América en 1400 perdón la caída de Constantinopla en 1452 y el descubrimiento de América en 1492 que también marcan estos dos acontecimientos podríamos decir desde el punto de vista eurocéntrico la finalización de la época medieval y el comienzo de la modernidad y después eh la posmodernidad perdón la la distinción entre modernidad y contemporánea es desde el punto de vista europeo la revolución francesa en 1789 y los finales del siglo XVIII últimamente también eh esto no es un criterio de periodización histórica sino más bien tiene un criterio más cultural que histórico propiamente se habla de premodernidad de modernidad y posmodernidad posmodernidad sobre todo fenómenos del capitalismo tardío que se dieron después de la guerra fría eh alrededor de después de la de la segunda guerra mundial y sobre todo después de la caída del mundo de Berlín eh a un estado de situación en la en el mundo globalizado que está relacionado también con muchos otros fenómenos del 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 capitalismo que se le ha llamado posmodernidad acá lo central es la modernidad la premodernidad que que coincide con la antigüedad y el medioevo que es en algunos criterios eh tienen desde el punto de vista cultural son similares por lo menos en Europa eh la modernidad se distingue ya de la premodernidad y la posmodernidad en una especie como de crítica o disolución de ciertos ciertas propuestas que vienen de la modernidad bien eh después cuando otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cuando comienza el pensamiento científico y el pensamiento filosófico bueno eh en esa etapa histórica de la ciencia humana cuando los seres humanos empiezan a buscar explicaciones sobre los fenómenos naturales y sociales que están viviendo recurren en primer momento en una primera etapa al pensamiento mítico y religioso pero en un momento determinado recurren a la razón a la razón y al discurso eh diríamos así natural buscan causas naturales para poder explicar esos fenómenos naturales y religiosos entonces aparece la etapa que se le llama ¿no es cierto? el paso del mito a la razón que es con el surgimiento diríamos así de lo que se ha llamado el mirado griego en el siglo IV antes de Cristo en la época de los presocráticos ¿no es cierto? mejor dicho del siglo séptimo antes de Cristo ¿eh? que donde que es ese paso del mito a la razón del mito al lobo donde las explicaciones dejan de ser religiosas y empiezan a ser racionales y naturales eh está en plena periodo de la antigüedad en ese momento la ciencia y la filosofía no se distinguían o sea la ciencia antigua o la ciencia clásica no es otra cosa que la filosofía o sea la filosofía es ciencia antigua muy distinta a la ciencia contemporánea y moderna que tiene otro tipo de características alguna cosa tienen en común pero tienen otras cosas que son diferentes en la época medieval en Europa medieval en ese momento cultural lo más importante para la vida de la Europa medieval era las digamos así la religión cristiana y por lo tanto ahí la filosofía dejó de lado las reflexiones netamente científicas y filosóficas y se desarrolló en función a la teología o sea cuánto podía aportar la ciencia mejor dicho la filosofía más que la ciencia a las categorías filosóficas que le podían ayudar para la reflexión desde el punto de vista racional sobre los textos sagrados sobre la tradición sobre los dogmas religiosos y que eso se llama la teología y por lo tanto no se desarrolló mucho la ciencia en la época medieval se desarrolló más bien la metafísica la parte de la filosofía que se dedica casualmente a las grandes categorías de la realidad y del ser para aplicarlo al pensamiento dogmático no es cierto y religioso pero en la época de la modernidad se produce la revolución científica a partir del siglo XVI y del siglo XVII y aparece la ciencia moderna como distinta a la filosofía porque aparecen criterios del conocimiento distinto a la ciencia antigua principalmente por el recurso a la observación y a la experimentación que antes le daba a la filosofía de ciencia antigua pero ahora no como criterio de validación del conocimiento científico era la observación y la experimentación que creo metamente empirista y a la matematización la utilización de las matemáticas son de las de las grandes características que distinguen a la ciencia moderna de la ciencia antigua y en la época contemporánea podríamos decir que a partir del siglo XIX pero sobre todo del siglo XX aparece la filosofía de la ciencia la filosofía de la ciencia fíjense que dos mil quinientos años después que apareció la ciencia como equivalente a la filosofía y cinco siglos después de la revolución científica recién en el siglo pasado aparece la filosofía de la ciencia habíamos tenido la filosofía por un lado después tuvimos la ciencia moderna por otro lado y ahora tenemos en el siglo pasado filosofía de la ciencia donde si bien en un momento la filosofía y la ciencia han seguido sus caminos de desarrollo histórico muchas veces enemistados o en discusión o en lucha o en competencia pero en la actualidad se están produciendo podríamos decir una complementaridad entre el saber científico y el saber filosófico que es la propuesta de la filosofía de la ciencia en la época contemporánea o sea recuperar que la ciencia tiene criterios propios de cientificidad y de racionalidad y muchos muchos de esos criterios son deudores de la filosofía inclusive de la filosofía tradicional pero ahora en la actualidad la ciencia y la filosofía se necesitan mutuamente o sea ya no se puede hacer filosofía por ejemplo filosofía de la naturaleza sin ver lo que hacen las ciencias naturales y las teorías científicas para poder filosofar sobre la naturaleza no solo hacer ciencias sobre la naturaleza sino también filosofía de la naturaleza ¿entienden? bueno hemos hecho un pantallazo sobre algunas cuestiones muy generales como introducción a la epistemología bien